a un lugar en que una nación o un pueblo que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios y reta en la cara al más prominente ministro que tenemos hoy en día. Y en nuestra gran liga de iglesias han tenido por 20 o 30 años como a 30 comunistas con todos sus documentos dentro de nuestras iglesias unidas que son miembros del Partido Comunista ¿Qué podíamos hacer? Esto muestra que han corrido sin un mensaje vendiendo la única primogenitura de la nación vendiendo la primogenitura de la iglesia todo esto ha venido a una confrontación ha llegado a un lugar que la iglesia que creyó el mensaje se paró en sus pies con sus ojos centrados en la cruz y sus corazones en la resurrección de Jesucristo ardiendo ha llegado a un lugar en que las naciones tienen que reconocerlo ha llegado a una confrontación con razón las iglesias el concilio de iglesia está tan entrelazado con comunismo que con razón no pueden creer en lo sobrenatural con razón ellas no pueden creer en sanidad divina ellas no tienen ningún mensaje en sus corazones no importa que tan duro vayan corriendo si el Espíritu Santo viene al corazón de un hombre él creerá que Jesucristo se levantó de los muertos y que él vive en él para obrar y hacer la voluntad que él vino a hacer la voluntad la voluntad de Dios a través de la vida del hombre pero el problema es que corremos sin un mensaje salimos con teología salimos con una interpretación de las escrituras de una iglesia pero tenemos que salir con la resurrección y decir a mis discípulos que yo organizaré una nueva iglesia no señor y decir a mis discípulos que yo era suscitado de los muertos como lo había dicho que sería ese es el mensaje para la iglesia en esta mañana que Jesús no está muerto él está vivo y es tan grande y poderoso hoy como lo fue antes hemos tenido muchos mensajes de advertencia para prepararnos Paul River y otros grandes hombres y hemos tenido grandes guerras y tormentas y cosas y luego Dios envió también un mensaje de consuelo este fue un mensaje de consuelo hace tiempo cuando había esclavitud en el sur los boys trajeron del África del sur a los nativos lo que nosotros llamamos hoy día el hombre de color y ellos los trajeron aquí y los vendieron a los americanos en el sur para convertirlos en esclavos y hoy día en África están sucediendo grandes levantamientos y asesinatos ellos están peleando por su libertad ellos tienen derecho de pelear por ella Dios hizo al hombre el hombre hizo esclavos nunca fue esa la intención hace algunos años estaba en un coliseo mejor dicho en un gran museo estaba caminando mirando los diferentes cuadros y cosas pues admiro el arte yo creo que Dios está en el arte y caminando me fijé que estaba un anciano negro bastante anciano con sus hombros caídos y con solo un poco de pelo alrededor de su cabeza él tenía puesto su sombrero y él iba caminando mirando para todos lados de esta manera como si él estuviera observando o buscando algo en el museo yo me detuve un poco y lo observé por unos momentos y después de unos momentos él se acercó a una pequeña vitrina allí y miró lo que en ella estaba fijamente y sus ojos se iluminaron él retrocedió de la vitrina por un momento se quitó su sombrero de copa y lo sostuvo en su mano yo lo estaba observando y al inclinar el anciano de color su cabeza las lágrimas le empezaron a rodar por sus mejillas y yo lo observé por un buen rato maravillado y pensé iré a investigar el por qué el anciano estaba tan emocionado me fui por este lado y lo que yo miré fue tan solo un vestido que estaba allí adentro y lo miré a él parado allí y me acerqué y le dije ¿cómo está usted señor? y él me contestó ¿cómo está usted señor? yo soy un ministro le dije me sorprendió verlo a usted orando en este lugar y dije yo diría que usted es un cristiano y él contestó lo soy señor entonces le pregunté ¿qué es lo que lo emocionó tanto? venga aquí me dijo él y yo seguí al anciano hasta llegar allá y me dijo ¿ve usted ese vestido? y señor le contesté y me dijo ¿ve usted esa mancha en él? y señor le dije meta tu mano en mi costado me dijo y le pregunté ¿por qué se siente tan rugoso? y él contestó ¿por qué un cinto de esclavitud? estuvo un día allí y esa es la sangre de Abraham Lincoln y continuó diciendo su sangre quitó el cinto de esclavitud de mí y me preguntó ¿no le emocionaría eso también a usted? yo permanecía allí maravillado y pensé si la sangre de Abraham Lincoln pudo excitar a un esclavo por haberle quitado el cinto de esclavitud de él ¿qué debería ser la sangre de Jesucristo aquí a la gente como Rosella que era una esclava del alcoholismo como a mí un moribundo un miserable pecador él quitó el cinto de la esclavitud de mi corazón ¿no debería esto excitar a un hombre? ¿no debería esto hacerlo sentirse diferente? ¿no debería hacerlo reverente cuando él piensa en esto? usted difícilmente puede ver un árbol si no inclinar su rostro recordando que Jesús redimió su vida en aquel árbol y continuando por un momento con los esclavos y con nuestro tema diremos que hubo una proclamación una emancipación de la proclamación que fue firmada que los esclavos iban a ser libres en un cierto día usted no sabe oh si usted nunca ha encontrado a Cristo usted no sabe lo que eso significa para aquellos que fueron esclavos cuando el mensaje salió por toda la comarca de que tú vas a ser libre en tal y tal día al amanecer tú vas a ser libre tú no tendrás que usar ya más cientos de esclavitud ni tampoco tú recibirás ya más azotes sino que tú serás libre y serás un ciudadano de este poderoso Estados Unidos tú no serás esclavo ya más después del amanecer de una cierta mañana oh ellos esperaron con una gran anticipación si el pecador pudiera tan solo ver esto si el pecador pudiera tan solo escuchar el verdadero evangelio no el unirse a una iglesia pero la predicación del evangelio para que usted pueda ser libre del pecado para que usted pueda ser libre de sus enfermedades a tal y tal hora es la hora que usted creerá usted sabe esos esclavos estaban tan emocionados y bajo una anticipación tan grande esperando por la hora en que ellos serían libres que me contaron que ellos se reunieron en la cumbre de la montaña madres y niños todos juntos y algunos de los ancianos ellos se subieron a la cima de la montaña como a la medianoche pues ellos sabían que cuando el día rayara y el sol saliera ellos iban a ser libres no hubiera tomado más de medio minuto para que el sol hubiera brillado por encima de la cumbre de la montaña pero algunos de ellos estaban allá en la cumbre de la montaña esperando esperando oh decían cuando el sol salga seremos libres ese fue el S-U-N sol pero cuando el S-O-N hijo se levante uno de estos días y cuando el S-O-N hijo se levantó hace como 1900 años el rompió todo cinto de esclavitud el puso en libertad a cada cautivo el sanoto de enfermedad el dio libertad a aquellos a quienes estaban en esclavitud oh como debiéramos subir y velar y cuando los primeros rayos del sol despuntaron el hombre que estaba en lo más alto lo vio y le gritó al siguiente que estaba más abajo somos libres y este hombre le gritó al siguiente que estaba más abajo en la montaña somos libres hasta que el mensaje somos libres llegó al campo pues el sol había salido y ellos estaban esperando 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 por esa hora cuanto más deberíamos nosotros estar esperando hoy día por el Hijo de Dios nosotros somos libres de pecado nosotros somos libres de cadenas somos libres de hábitos somos libres de fumar de tomar de las orgías porque el Hijo de Dios se ha levantado de la tumba y ha roto toda cadena toda la condenación se ha ido la deuda ha sido pagada la pena ha sido saldada los pecados han sido lavados y somos libres oh pueblo nosotros ¿cuánto más deberíamos nosotros estar esperando hoy día por el Hijo de Dios nosotros somos libres de pecado nosotros somos libres de cadenas somos libres de hábitos somos libres del fumar de tomar de las orgías porque el Hijo de Dios se ha levantado de la tumba y ha roto toda cadena toda la condenación se ha ido la deuda ha sido pagada la pena ha sido saldada los pecados han sido lavados y somos libres oh pueblo nosotros somos libres esclavitud libertad porque el Hijo de Dios se ha levantado con sanidad en sus alas algún día Él se levantará del trono y regresará a la tierra y entonces seremos libres de todos los dolores y de todas las tentaciones libres de todo hachaque mortal y todo aquello que va a la par con la vida mortal para vivir con Él para siempre seremos libres y decir esa es la cosa que debemos de hacer en el Antiguo Testamento la Biblia dice que venía un año de jubileo la gente era vendida por deudas que ellos contraían y si ellos tenían una deuda y no podían pagarla iban y se vendían ellos mismos a la gente por esclavos y tenían que ser sus esclavos permanecían como sus esclavos por toda su vida pero cada cierto tiempo venía un día de gracia que era conocido como año del jubileo y cuando el año del jubileo venía salía un sacerdote y tocaba una trompeta y esa trompeta indicaba que cada esclavo no importaba cuánto tiempo había estado sirviendo y cuánto tiempo tenía que servir cuando esa trompeta sonaba ese esclavo era hecho libre él podía tirar su sabón e irse a casa con sus hijos él no tenía que trabajar ya más porque él era libre cuando la trompeta de jubileo sonaba esa trompeta no daba un sonido incierto pero daba un sonido cierto y el hombre podía tirar su instrumento de trabajo e irse a su casa libre de esclavitud esta mañana la biblia nos dice y si la trompeta da un sonido incierto quién se percibirá si la biblia dice que jesucristo ha necesitado de los muertos que él es el mismo ayer hoy y por los siglos pero las trompetas que nosotros escuchamos hoy dicen que los días de los milagros han pasado que no hay tal cosa como sanidad divina quién sabrá cómo prepararse de esta manera lo que nosotros necesitamos hoy son mensajeros ungidos de dios él se ha levantado de los muertos él es el mismo ayer hoy y por los siglos ese es el mensaje del día oh ha habido grandes mensajes pero el de resurrección los coronó a todos ellos grandes mensajes el de resurrección fue el más grande de todos cuando la muerte el último enemigo fue vencido hemos visto sanidades en el antiguo testamento hemos visto milagros obrados en el antiguo testamento hubieron visiones en el antiguo testamento pero todo hombre fue directamente a la tumba preguntándose y se levantarían de nuevo pero en la mañana de resurrección esos discípulos recibieron el mensaje más grande que cualquier hombre pudiera haber recibido cuál fue y decir a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos la muerte ha sido conquistada nunca había habido nadie en la tierra ningún profeta ningún ganombe ninguna persona santa que pudiera haberla conquistado ellos podían conquistar las enfermedades por el espíritu de Dios ellos podían conquistar el tiempo por el espíritu de Dios y predecir cosas que estaban por venir ellos podían conquistar eso pero nunca hubo un hombre ungido con traducción de parte de Dios que pudiera hacer esa declaración yo puedo poner mi vida y tomarlo otra vez destruir este cuerpo y yo lo levantaré en tres días nunca hubo un hombre que pudiera hacer una declaración como esa y había preguntas en sus corazones si eso sería verdad o no pero en la mañana de resurrección ellos recibieron un mensaje ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura yo he resucitado de los muertos por lo tanto yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo aquel que crea y sea bautizado será salvo y el que no crea será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas si cogieran serpientes o bebieran cosas mortíferas no los veñarán sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán el mensaje de resurrección es uno de los mensajes más sobresalientes que hay la muerte ha sido conquistada pensemos en un conquistador como Napoleón que a la edad de 33 años había conquistado al mundo él conquistó al mundo él conquistó a toda nación que estaba para ser conquistada y él se puso después tan desalentado porque no había nadie más con quien combatir que se sentó a llorar no había nadie más con quien pelear pero él jugó las reglas del juego injusto docenas de miles de prostitutas siguieron a su ejército él salió con un rifle y con una espada ya la edad de 33 años él había conquistado el mundo y él que en un tiempo fue un prohibicionista murió como un alcohólico porque él había jugado las reglas del juego injusto él había olvidado el mensaje que él había conquistado pero había olvidado el mensaje él salió pero olvidó para que él había salido al igual que el muchachito que corrió la carrera al igual como la iglesia está corriendo hoy día al igual como la gente está corriendo al igual como la nación está corriendo nuestro refugio no está en las bombas atómicas nuestro refugio está en Jesucristo y en su resurrección Napoleón había olvidado la cosa principal ¿qué le sucedió a él? él murió totalmente derrotado alcohólico ¿por qué? él no jugó el juego correcto aunque él había conquistado el mundo físicamente él había preparado un ejército él era un genio militar él conquistó toda la nación e hizo cosas que ningún otro hombre había hecho o pudiera haber hecho como él las hizo pero él había olvidado cuál era el mensaje real él lo había recibido y recibió su fuerza militar pero él olvidó la fuerza del Señor la fuerza del Señor es nuestra consolación no tenemos otra fuerza no tengo yo ningún otro refugio Dios ten misericordia toda mi vida pero nunca me dejas olvidar de dónde proviene mi fortaleza ella viene del Señor yo no quiero las cosas agradables del mundo yo quiero a Jesús yo quiero su resurrección que esté quemando en mi vida cuán diferente eso fue con Jesucristo a la edad de 33 años a la edad de 33 años Jesús poseía todo él formó el mundo y él estaba en el mundo y el mundo no lo conoció él nunca se hizo asimismo de reputación él nunca se juntó con un militar él nunca organizó ninguna iglesia él nunca se hizo de gran nombre él nunca salió alardeando con ningunos doctores de doctrina de teología y demás nunca ha habido un récord de él de haber asistido alguna vez a alguna escuela de teología pero él tenía a Dios él tenía a Dios y a la edad de 33 él había conquistado a todo el diablo que sacó su cabeza fuera del infierno él conquistó las enfermedades él conquistó superstición él conquistó demonios él había conquistado a la muerte y cuando él murió en la cruz él descendió a los abismos sin fondo del infierno y los conquistó y una mañana de resurrección él conquistó la tumba ¿por qué? porque él jugó las reglas del fuego correcto al correr con el mensaje él era él salió y Dios lo envió a él y él tenía un mensaje que decirles a ellos y con el mensaje que Dios le dio a él él conquistó los poderes de Satanás él conquistó la enfermedad él conquistó la muerte él conquistó el infierno él conquistó la tumba ¿por qué? porque él salió y decir yo siempre hago lo que mi padre me muestra que haga yo no hago nada excepto lo que él me dice que haga y luego antes que él murió dijo esto así como el padre me ha enviado así yo los envío no a formar hombres por fuerza militar no a concentrar todo su tiempo en saber quién será presidente eso pudiera ser esencial pero no es esencial en esto el mundo no tiene remedio nosotros tenemos un mensaje y este es que Jesucristo se ha levantado de los muertos y él es el mismo ayer oye por los siglos ayer en un pequeño jurado trataron ellos de hacerme que yo dijera algo que no estaba correcto y les dije yo no soy un sinvergüenza yo soy honesto les dije usted no puede decir nada más que lo que es la verdad y un hombre que estaba conmigo dijo si un hombre me hubiera hablado a mí de esa manera yo hubiera sido capaz de aventarle con un libro y le dije no señor no esto no es correcto esa no es la manera de abordarlo no está bien y él dijo bien no sabes que esas cosas están sucediendo porque no vas y haces esto yo empleo mi tiempo sirviendo a la Jesucristo le contesté oh Dios oh la gente está ciega y no puede verlo como el padre me ha enviado el padre me envió él fue él tenía un mensaje que decía al pueblo y en la hora de muerte él conquistó la muerte y él conquistó el infierno y él conquistó la tumba como el padre me ha enviado con el mensaje y yo los envío a ustedes con el mensaje no a construir iglesias organizaciones sino que a ir por todo el mundo y demostrar el poder del Espíritu Santo estas señales seguirán a los que creyeran en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas quitarán serpientes y aunque nuestros cuerpos van a descender a la tumba como él lo hizo no importa pues él ha conquistado a ambos muerte e infierno y a la tumba él es el gran conquistador él nos envió su mensaje vayamos con el mensaje vaya con algo que decir y decir no corra sin ser capaz después de decir algo primero recibámoslo con nuestro propio corazón cuando usted venga con él esta mañana para que se oye por usted no venga de una manera descuidada venga con el mensaje en su corazón yo soy el quien fue muerto y vivo otra vez yo soy el que da el mensaje estas señales seguirán a los que creen si Dios como poderoso pudo tomar un niño pequeño que tenía los ojos piscos y volvérselos a la normalidad si Dios pudo tomar a un niño a un niño que nació ciego que nunca había visto en su vida y que a la edad de 16 él retebró sus ojos a la normalidad también Dios puede tomar a un miserable e infeliz persona con vida por el cáncer y porque el mensaje es correcto porque Dios envió el mensaje porque Dios envió el mensajero no hay duda de que cada cañón del infierno estará disparándole a él esto es correcto él se superará y caerá y se levantará y moverá su cabeza y seguirá adelante nosotros tenemos un mensaje nada le va a detener aleluya sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella ellos pueden decir todo lo que ellos quieran hacer lo que ellos quieran hacer el diablo puede rabiar y aullar pero Jesús se levantó de los muertos él vive hoy en nosotros hace unos días hablando con el doctor Lanza quien tradujo la biblia del arameo al inglés mire ese pequeño signo allí el signo de Dios que tiene tres puntitos en él y le pregunté doctor Lanza que es eso y él me contestó es Dios con tres atributos y le dije me quiere decir usted que Dios vive entre esos fichos tales como Padre Hijo y Espíritu Santo él se levantó y me miró y lágrimas salían de sus ojos judíos y me preguntó crees tú eso hermano con todo lo que está en mi corazón le contesté él me abrazó y me dijo siempre me preguntaba cuando veía esa gran cosa manifestándose y las señales que tú estabas haciendo me dijeron que tú eras un profeta dijo él yo no lo creía hasta ahora ahora yo sé que tú lo eres y él dijo eso es ese es el mensaje esa es la cosa que sacudirá el reino de Dios sí él me dijo un día tu morirás por él tú sellarás tu testimonio con esa misma cosa uno de los hombres más grandes que tenemos Eileen Howard y grandes hombres del mundo Hollywood toda clase de estrellas lo llamaron pero él se quedó allí en la reunión él dijo he pasado treinta y algo de años haciendo esa traducción no del griego vaticano pero del arameo directamente del arameo al inglés yo he gastado todo ese tiempo dijo él y continuó diciendo y apenas hoy he entrado a una posición en donde veo al Dios de la Biblia moviéndose y dijo tú sabes Evano Brana que nosotros podemos ver las señales y las maravillas pero nosotros nos fijamos que vos tienes la señal nosotros los judíos vemos una señal pero nos fijamos en la voz de la señal oh aleluya la voz de la señal Dios le dijo a Moisés si ellos no escuchan la voz la voz de la primera señal ellos escucharán la voz de la segunda señal no tanto la señal pero la voz que le sigue ve ese judío él sabía de lo que él estaba hablando él dijo yo he visto discernimientos yo he visto señales maravillas el ciego sanar y toda clase de señales pero siempre había pregunta en mí pero ahora yo veo la voz de la señal no cortando a Dios en tres partes y diciendo que él es uno Dios el Padre y el siguiente el Hijo sino que él dijo Dios es Dios tres atributos de Dios tres oficios de Dios y dijo eso lo confirma oh hermanos tenemos un mensaje y decir a mis discípulos yo no era el que murió y otro que está a punto de morir y otro que está vivo yo soy el que era el que es y el que vendrá la raíz y el retoño de David les ríe a las 7 de la mañana sí que provecho hace el ir el ir si usted no tiene algo que decir tenga algo que decir eso es correcto Jesucristo el Hijo de Dios los ama a todos ustedes el que murió por todos ustedes fue Jesucristo el Hijo de Dios ¿cuántos han estado alguna vez en las reuniones y han visto las grandes señales y maravillas de su aparición de cómo él disierne y se muestra y demás cosas ese es el Dios del cielo quien se ha levantado de los muertos usted debería de ver el signo hebreo de él es una luz como una columna de fuego y en ella están tres pequeñas marcas Padre, Hijo y Espíritu Santo lo cual no son tres personas era un Dios vivo con tres oficios el mismo Dios aleluya Dios sobre usted Dios sobre usted y Dios en usted el mismo condescendiendo limpiando su iglesia para que él pudiera vivir cuando usted lo corta a él en pedazos y pone uno aquí y otro por acá y otro allá eso es puramente paganismo yo creo en la resurrección de Jesucristo que se levantó a los muertos y él fue el único hombre que podía decir esto todo poder me he estado en los cielos y en la tierra todos los poderes de los cielos y de la tierra son dados en mi mano y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el Evangelio no vino solo en palabras sino a través del poder y las demostraciones del Espíritu Santo Dios le ayude a creer eso Dios ayúdame a creer eso y veremos a Jesús algún día cuando los afanes de la vida se terminen por fin veremos a Jesús en su trono hermoso él me dará la bienvenida al hogar después que el día termine así es la arena ha sido lavada con las huellas de ese extranjero de las playas del mar de Galilea ellos lo mataron porque él se hizo a sí mismo Dios y él era Dios ellos lo colgaron él murió bajo la pena capital esa es la razón por la cual yo no creo en la pena capital Jesús murió bajo la pena capital del gobierno federal de Roma la pena capital era el colgarlo en una cruz él murió bajo la pena capital lo desfocaron de sus ropas y lo colgaron lo hicieron una desgracia y él murió en esa condición pero Dios lo resucitó en el tercer día y nosotros somos sus testigos y si nosotros no nos paramos por él ¿quién se va a parar por él? un hombre me dijo el otro día oh hermano no lo digas deja de decirlo tú estás siguiendo los sentimientos de las mujeres al decirles se sacan sus cabellos cortos y al decirles que hacen eso y lo otro y demás cosas como eso yo le contesté si yo no les digo quién les va a decir quién les va a decir pero es que tú haces que los predicadores se enojen yo prefiero que ellos se enojen conmigo y no él es la verdad es correcto quién les va a decir entonces alguien tiene que decirlo Jesús dijo y decir y decir a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos por lo tanto yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo que es ustedes eso amigos oremos inclinemos nuestros rostros para orar oh Dios Padre verdaderamente y decir y decir a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos y Padre Dios no solamente tú lo dijiste a tus discípulos sino que también tú se los probaste que habías resucitado de los muertos tú te mostraste a ellos y obraste exactamente de la misma manera que lo habías hecho antes que tú murieras han pasado ya mil novecientos años Señor y el mensaje todavía está ardiendo hoy está brillando y ardiendo en nuestros corazones al igual que ahora estuvo en aquellos discípulos pues nosotros vemos al Señor resucitado en nuestros medios haciendo las cosas que Él hizo antes sabemos que Él se ha levantado de los muertos la Pascua significa mucho para nosotros porque nos hemos identificado en ella y nos hemos unido en el compañerismo de su resurrección pues nosotros una vez estábamos muertos en pecado y transgresión al igual que el hijo pródigo pero ahora hemos encontrado gracia y Dios ha perdonado nuestros pecados también Él nos ha dado el sello al igual que lo hizo con nuestro Padre Abraham como confirmación que Él nos ha aceptado nuestro Padre Abraham dijo que Él creyó a Dios y Él le dio a Él el sello de la circuncisión como una confirmación de que Él creyó en Él y ahora Padre hoy nosotros estamos circuncindados por el Espíritu Santo y todas las cosas del mundo han pasado tenemos un objetivo el servirte tenemos un deseo el amarte el ser tus discípulos y ahora Señor yo oro para que Tú confirmes ese mensajito todo quebrantado a cada corazón no permitas que se les falla permíteles ver que Tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos que Tú estás aquí que te has levantado de los muertos y así será hasta que el Espíritu y el cuerpo se unan otra vez en la segunda venida Padre oro por los enfermos que están aquí en esta mañana y ahora en esta mañana de resurrección he puesto a un lado no desechando sino poniéndolos a un lado por un momento los dones que Tú me has dado tales como discernimiento he recorrido las naciones del mundo de un lado a otro Señor todos ellos lo saben ahora yo oro que el mensaje que Tú me diste hace unos días en la montaña sobre el poder creativo y están en esta iglesia en esta mañana las mismas personas que lo vieron manifestarse yo oro Dios que al venir a poner mis manos sobre el enfermo en esta mañana con compañía de mis hermanos aquí que Tú te derrames en esta iglesia en misericordia y que Tú sanes al pueblo para que no haya una sola persona enferma en nuestros medios cuando el servicio se acabe hace cada uno de ellos sean bendecidos y sean sanados comprendemos Señor que no es nada que pudiéramos manufacturar es simplemente una fe de niño creyendo solamente podemos ver a los discípulos después que se les fue dado poder para sanar al enfermo que ellos salieron y fueron derrotados por un caso de epilepsia tal vez ellos estaban gritando y llorando y brincando tratando de hacer que la enfermedad se fuera pero cuando se encontró con Jesús oh qué diferencia Él dijo tú espíritu de enfermedad sal fuera de Él qué diferencia oh el espíritu sabía que ese no era un apóstol ese era el Señor mismo y el espíritu desgarrando al muchacho lo tiró al suelo y quedó como muerto mas Jesús dijo no está muerto levántenlo y denle de comer el espíritu de enfermedad se ha ido de Él oh Jesús hijo de Dios ven otra vez unge a tu iglesia libremente completamente poderosamente haz que el espíritu del Jesús resucitado resucite a esta iglesita en esta mañana a una nueva fe a poder a poder de fe que ponga a cada oponente en vergüenza concédelo Señor encomendamos a todas estas personas a ti pidiéndote que tú las bendigas y les dé salvación a sus almas sanidad a sus cuerpos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor con estos rostros inclinados voy a hacer una pregunta hay aquí alguien que no sea cristiano y que quisiera ser recordado en estos momentos y que quiera decir ore por mí hermano dana Dios le bendiga a usted haya alguien más que diga yo no soy cristiano yo he escuchado las buenas nuevas de que Jesús resucitó de los muertos pero realmente yo no lo conozco Él nunca ha resucitado en mi corazón no hay satisfacción en mí también el fue enfermo paso a la inauguración regreso y paso a otra regreso de esa y paso a otra voy de iglesia a iglesia y de lugar a lugar eso no es es creer en Él Él se levantó de los muertos eso lo establece alguien más que pudiera levantar su mano diga yo le bendiga yo le bendiga alguien más que diga yo quiero creer yo quiero creer ¿cuántos están enfermos aquí? levanten sus manos y digan yo quiero creer yo quiero conocer el mensaje en esta mañana yo le bendiga muy bien sí yo le bendiga hijo bien muy bien yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga